Ah, no hay que ajustar, ¿y la ajustaste? ¿Pregues? No, no hay que ajustar Ya, prendete, cabrón Que se me hagan de atrás No, no hay que ajustar 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 No hay que ajustar para que se venga más atrás el motor más pequeño unos 6 es porque hay que regularle más si está aquí está mucho como todo